... Bienvenidos a este especial Blanca Navidad, Laica Navidad. Vamos a tratar de manera genérica lo que ha sido este año. No ha sido un año fácil para nadie, eso es claro, por el tema del COVID, pero también por las políticas del gobierno. Para hablar de ello, hoy tenemos a cuatro invitados. Empezamos con Rebeca Crespo, periodista y editora del Radio Ya. Por favor, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme, Javier. Muy buenas. Hasel París Álvarez, politólogo, experto en geoestrategia y escritor. Muy bienvenido, muchísimas gracias. Bien hallado, feliz Navidad. Hola, Daniel Rodríguez Asensios, economista y además consultor estratégico. Muy bienvenido, además creo que ya eres un viejo conocido de la casa. Un poco, un poco. Y tenemos a Roberto Vaquero, historiador, escritor y presidente del Frente Obrero. Gracias por darme la oportunidad. Un placer. Bueno, estamos en Navidad, como saben ustedes, y no ha sido fácil llegar hasta aquí. Hemos visto que ha habido muchos tiempos de estado de alarma, muchas leyes liberticidas. Y sí que me gustaría que pensáramos o que hiciéramos un recorrido de cómo hemos llegado hasta aquí, hasta la Navidad, porque resulta que además ahora nos están intentando acabar con la Navidad, acabar con todos los símbolos religiosos o de alguna manera con la excusa sanitaria, eliminar lo que es una fiesta tradicional española y además en gran parte de Occidente. ¿Cómo es posible que estemos en este momento así? Es decir, ¿cómo hemos llegado? Aparte de las leyes que hemos visto que se han ido aplicando, ¿cuál es la tónica general que veis que quiere hacer el gobierno con la Navidad? Bueno, la Navidad está bajo ataque desde hace mucho tiempo ya. Digamos que el coronavirus es un factor de aceleración. Pero la Navidad está bajo ataque en tanto que festividad popular arraigada en la cultura de Europa y que promueve unos valores de solidaridad, de reunión familiar. Por lo tanto, ha estado bajo ataque desde hace décadas al menos, principalmente bajo dos enemigos. Por un lado, el progresismo cultural, para el cual cualquier tradición es, digamos, un lastre o un estorbo. Y por otro lado, el liberalismo económico, para el cual la Navidad, como mucho, puede ser una ocasión excelente para comprar mucho y consumir más. Podríamos decir entonces que esto ya viene de atrás, que es algo que hemos visto en los últimos años en democracia con los partidos socialistas o los partidos de izquierda, como han ido limando de alguna manera esa referencia, por así decirlo, cultural cristiana, de alguna manera. Sí, desde luego. Es una cosa que lleva ya, como decía Hasel, muchísimos años y ahora está en el contexto ideal para que eso se produzca. Al final, en el aislamiento en el que nos encontramos ahora mismo, ayuda mucho a lo que quieren, que es al final terminar con el término de familia, con que nos podamos reunir y sobre todo con la Navidad. Lo hemos visto recientemente con incluso un artículo que publicaba el diario El País en el que decía bendita mutación, alegrándose de esa nueva mutación que ha salido del coronavirus en Reino Unido y cómo eso va a evitar, va a restringir aún más las reuniones y por tanto la Navidad. Entonces creo que incluso ya con un artículo como ese, pues no queda ninguna duda de qué es el objetivo. El artículo lo tenemos, lo veremos más adelante en el aspecto religioso, pero sí que es cierto que ha sido realmente llamativo, porque además no se corta, ¿no? Vemos cómo en los últimos meses están haciendo todo, como se suele decir, a cara de perro y algunos se preguntan, bueno, ¿dónde están los contrapesos? Yo si... Adelante. Lo puedo adelantar a ti. Yo quiero decir una cosa sobre lo del tema del COVID antes de centrármelo en la Navidad, que es que el problema del gobierno que hemos tenido también, con el problema de las autonomías y los mil gobiernos, es que en temas como la sanidad, y más en una pandemia, deberíamos de haber tenido no esa comisión de expertos imaginaria del gobierno, sino que realmente la comunidad científica desde el primer día hubiera tomado las medidas que, hubiera establecido las medidas que se tenían que tomar y no estar ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, que es lo que ha hecho Sánchez, que creo que demuestra la debilidad y fragilidad de su gobierno de coalición, que para mí ni es de izquierda, ni es progresista, ni es nada. Luego, con respecto a la Navidad, creo que el principal enemigo, porque mucha gente ve, yo tengo una óptica distinta a la vuestra, pero creo que la gente ve todo lo que sea tradición o todo lo que sea histórico como algo malo, y yo creo que hay cosas malas en la tradición, y que para mí son reaccionarias y cosas que son de progreso incluso. Entonces yo creo que el ataque que se hace, que yo creo que el compañero ha estado bastante acertado cuando ha hablado de, que no es una cosa de España, sino de Europa en sí, y creo que el problema también viene en el ataque, que es fruto del multiculturalismo, etc., y de la imposición de una cultura que no es la tradicional nuestra, que quieren romperla para poder meter, que es algo vinculado para mí al liberalismo y al capitalismo, quieren romper esto para impulsar la cultura del consumismo, que creo que es lo que más daño hace a esos conceptos tradicionales de la Navidad, más del que puede hacer cualquier otro actor. De hecho el Papa, yo por ejemplo hoy he escuchado que no es sospechoso de simpatizar yo con él, él mismo ha dicho que el principal problema que hay con todo esto es precisamente ese consumismo enfermizo, que desde hace décadas, porque yo creo que la generación de mis padres también lo ha vivido, nos están metiendo a través de toda esa cultura norteamericana, o globalista, o como la queráis llamar, y que está destruyendo las culturas de los pueblos de Europa. Bueno, yo la verdad es que no puedo estar en absoluto de acuerdo con que la destrucción de la Navidad tenga nada que ver con el liberalismo y con el globalismo. Si por algo nos caracterizamos los liberales, es porque nosotros no queremos ni destruir ni construir nada. El liberalismo es un marco conceptual en el que nos englobamos. Yo creo que si estáis confundiendo la Navidad, en el marco del liberalismo económico, con que Papá Noel tiene que traer millones de regalos, reyes, magos, otros tantos, y además hacer las grandes comilonas del año. Pero eso es un problema de base y es un problema de concepto. La Navidad es una celebración de origen cristiano, no lo olvidemos, y la Navidad se celebra porque nace el niño Jesús. Eso no tiene nada que ver ni con el liberalismo ni con absolutamente nada. Que después queramos llenar de regalos el árbol de Navidad, pues tú, dentro de tu, digamos, libertad individual, puedes hacerlo o puedes llevarlo todo al Día de Reyes, que es cuando los reyes magos, que es de nuevo la tradición cristiana, dicen que visitaron al niño Jesús y le llevaron los regalos. Dicho lo cual, mi sensación con respecto a la Navidad es que tiene mucho más que ver con el intervencionismo salvaje, el socialismo salvaje, y esa manía que está acogiendo en Latinoamérica y en Europa de desarrollar un pensamiento único, que eso no tiene nada que ver con el liberalismo. Digo más, si la Navidad se celebra en todos los hogares de España y muchos de Europa y de Latinoamérica, independientemente de lo que creas a nivel cultural, económico y político, es porque es un movimiento de origen cristiano. Y el cristianismo es un movimiento tolerante, que acoge a todo el mundo. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta, porque claro, cuando llegan los socialistas latinoamericanos, sobre todo, y imponen determinadas costumbres o pretenden hacer tabula rasa con nuestra historia, la Navidad forma parte de todo eso de elementos culturales e históricos occidentales que han creado el mundo con menor tasa de pobreza de toda la historia, que han creado un mundo con mayor libertad personal y libertad económica de toda la historia, y podría ser un listado muy amplio. Entonces, pensar que la Navidad tiene algo que ver con el liberalismo, digamos, una relación negativa, con todo el respeto del mundo, creo que es vivir en un mundo paralelo. Me encanta que me hagáis saltar el guión por los aires. Esto empieza bien. Además, ahora os digo que pasó, pero a raíz de lo que estás diciendo, Daniel, yo creo que luego podemos hablar del concepto de libertad, porque creo que eso también se ha pervertido mucho por un lado y por otro. Pero vamos con tu respuesta. Claro, hay que explicar, porque puede que muchos espectadores en casa tengan también esa confusión de que de alguna forma el liberalismo y el cristianismo son compatibles pese a siglos de condena del liberalismo por parte de la Iglesia Católica. Es importante aclarar por qué no, claramente no. No es una casualidad que los símbolos del liberalismo sean siempre los símbolos de la rebelión de Lucifer, sean la antorcha, sean la serpiente, sean la manzana de Apple. O sea, desde su más inicio, desde su primer inicio del liberalismo, el viejo Chesterton nos explica que el capitalismo no es un marco, el liberalismo no es un marco, sino es un proyecto para la humanidad. No refleja lo que la humanidad es, sino que potencia un proyecto diferente que el capitalismo tiene para la humanidad, donde la felicidad se cifra en la acumulación de riqueza, donde el individuo es el sujeto autónomo y absoluto, como diría Lucifer, el sujeto que no sirve, el sujeto que se autodetermina a sí mismo. Decía, que escribía Chesterton, que el capitalismo crea una atmósfera y una mentalidad que tiene un proyecto de civilización centralizada, impersonal y monótona, que el capitalismo ha hecho con todo lo que amenazaba, perdón, que ha hecho todo lo que amenazaba con hacer el socialismo. Y, por ejemplo, el caso que has dicho de los socialismos latinoamericanos, nada más cristiano que los socialismos latinoamericanos, nada más arraigado en el cristianismo que toda la teología de la liberación. Así que aquí tenemos ya, de entrada, una discrepancia teológica. No digas latinoamérica. Hispanoamérica o iberamericanos. Hispanoamérica o iberamericanos. Iberofonía. Vamos a hacer el matito. Correcto. Yo, desde el respeto absoluto, pero estoy también en una posición opuesta a ti en esto, pero hay un par de cosas. En primer lugar, que el cristianismo no se puede entender como algo estático, que ha sido igual desde las primeras comunidades cristianas hoy en día. Es decir, ha habido una evolución y en esa evolución o en esa decadencia actual que tienen, porque es así, las cosas han ido cambiando. Y, de hecho, cuando diversos papas, no solo el de ahora, han ido diciendo que precisamente uno de los principales enemigos que tienen es el consumismo y la visión individual de las cosas, ¿qué visión más individual hay que la de los liberales? Respecto a lo de, bueno, lo has dicho tú también, de los socialistas latinoamericanos, bueno, hispanoamericanos, me regañan, hay declaraciones de Chávez diciendo que él reniega del socialismo marxista, que eso era, bueno, lo peor para él, diciendo que él es el socialismo cristiano y hablando de Jesucristo como su mayor referente. Y sobre la teología de la liberación hay una cosa que me gustaría añadir a lo que ha dicho él, que precisamente los que meten a los evangelistas en América Latina precisamente para destruir toda la estructura que tenía la Iglesia Católica ahí por ciertos carácteres subversivos de la teología de la liberación, ciertas guerrillas, etcétera, fueron los americanos. Que es gente que sí defiende ese liberalismo, por lo menos muchos de ellos. Entonces, yo creo que ahí hay una incongruencia importante, entre unas cosas y otras. A mí me vais a disculpar, yo soy economista, soy consultor estratégico, no sé tanto de teología, vale, ni de filosofía como vosotros, pero sí que os puedo decir claramente que los liberales, o al menos como yo entiendo el liberalismo no parte del consumismo. Todos decimos, los liberales queréis consumir, hay que consumir más para crecer. No, mentira, los liberales partimos del ahorro. Y ese es el gran problema de la Iglesia Católica. El gran problema de la Iglesia Católica que efectivamente se está diluyendo en términos sociales es que se ha asociado al socialismo, a la mente única, a un intervencionismo que hipertrofia y no permite el avance y por lo tanto la sociedad ha seguido avanzando y la Iglesia Católica no ha avanzado. Y ahí lo tenemos con el Papa actual y con todos mis respetos el Belén que ha puesto con el que yo que soy cristiano y que soy católico no me siento identificado. Entonces, ese es algo que, bueno, pues que yo creo que es un error conceptual e insisto sin entrar en cuestiones filosóficas y teológicas más bien de marco conceptual del liberalismo. Y el mayor ataque a la Navidad viene precisamente del socialismo y del socialismo más intervencionista. Insisto, la Navidad no consiste en llenar de juguetes el árbol ni el Día de Reyes. Lo siento, pero no. La Navidad es un ritual cristiano que consiste en el amor, en la fraternidad, en la solidaridad, en el entendimiento. Eso es la Navidad. Estoy de acuerdo con lo de la solidaridad, si me permites interrumpirte, con lo de la solidaridad y la caridad. Pero ¿cómo se define? Aquel problema que tenemos es cómo definimos la solidaridad y la caridad. La última encíclica del Papa afirma que la solidaridad y la caridad también es construir un sistema redistributivo y de reparto justo. Los liberales estáis en contra. No, perdona. Los liberales lo que decimos es que como paso previo a construir un sistema redistributivo y de reparto justo tienes que crecer porque no puedes redistribuirla a nada. Te puedo hacer una pregunta. Todas las religiones se basan en dogmas de fe. O sea, todas. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo...? Claro, tú has dicho que la iglesia católica, que yo creo que todas, porque el islam está más en auge, pero porque se desarrolla en un ambiente más atrasado, por decirlo de alguna manera. Pero ¿cómo piensas que se podría actualizar esa religión o que una religión de verdad vaya con la vanguardia de la sociedad en el avance? Es imposible. Oye, pero tú vas por la calle y vas matando, vas robando, vas pegando a tu padre y a tu madre. Con todos, no te ofendas, ¿vale? No, no, porque no lo haces, por supuesto que no lo haces. ¿Por qué? Porque tú, seas creyente o no seas creyente, seas religioso, católico, tienes unos valores religiosos que están reflejados en los diez mandamientos y que ordenan toda la base social. Pero ninguna, por lo menos el cristianismo que yo entiendo nunca te debería haber dicho a ti lo que tienes que hacer. Porque eso no es cristianismo, eso es socialismo. El cristianismo te dice, oiga usted, no robe, honre a su padre y a su madre, no mate, guardará las fiestas de guardar. Socialismo es un modo de producción. son valores, son valores. Lo que nos ha traído hasta aquí son los valores cristianos. Pero esos valores existen en otras sociedades que no son cristianas también. No, perdona, esos valores en las sociedades musulmanas no existen. Incluso previos al cristianismo aquí en Europa hay sociedades que también tenían unas normas morales por las que se regían. No, perdona, no. ¿Las normas morales se han inventado en el cristianismo? Por supuesto que sí. Todas, no. Ningún ha sido el movimiento social que más ha enseñado a leer, que más ha alfabetizado de toda nuestra historia. España. No, perdona. Los cristianos, los cristianos, los curas y... Yo no digo que sea una religión perfecta. Por supuesto que tiene efectos y por supuesto que ha hecho cosas mal. Pero sí que es lo más positivo que se ha hecho en toda nuestra historia. ¿Pero dónde? ¿Dónde es lo más positivo? En Occidente. Claro, pero es que en Occidente está desarrollado y Asia y África, etcétera, ¿no lo está? China no está desarrollada. O Rusia, China no tiene nada que ver, perdona que te lo diga, con Occidente y Chile. El desarrollo de China ha sido mucho más reciente que el de Europa o que el de Estados Unidos, mucho más reciente y de la mano de los valores occidentales. si los europeos, si los norteamericanos, no nos hubiéramos empeñado que China se rigera por una serie de valores básicos, aunque ahora tengan una dictadura comunista con la que yo no estoy de acuerdo, pero son cívicos, son civilizados y operan en un mercado globalizado. Si no nos hubieras empeñado en esos valores, que es lo único que dice el cristianismo y todo lo demás es adulterarlo, China tampoco sería civil. Pero estás haciendo el pastiche de juntar el progreso moral que el cristianismo trae al mundo con el desarrollo tecnológico del capitalismo. Estás intentando juntar dos cosas que no se juntan, porque el corazón del capitalismo protestante siempre ha criticado a los cristianismos católicos o ortodoxos por ser subdesarrollados y por no desarrollar su industria y su economía. ¿Cómo está relacionado? Perdona, un segundo. ¿En qué se basa el capitalismo y el liberalismo? En el máximo beneficio. Los liberales nos basamos en una relación que nos beneficia a ti y a mí. Y para que esa relación nos beneficie a ti y a mí tenemos que cumplir una serie de condiciones básicas. Eso es lo que busca un gran empresario, por ejemplo. En vez de la obtención del máximo beneficio. Eso es lo que buscamos tú y yo. Y la obtención del máximo beneficio es un valor cristiano o católico. Porque eso es lo que hace el progreso ahora. Cuando tú vas por la calle y tú no eres... No sé si eres un gran empresario. No te conozco. No, no, desde luego que no. No lo soy. Pero cuando yo voy por la calle lo único que pido es que nadie me atice con un palo porque sí. Y eso es civilización. Pero eso ha habido en otras culturas que no son la cristiana que también pasaba. Y junto al capitalismo también ha habido la violencia. Y detrás del dólar está la bomba atómica y las armas de fuego. Volverse al redil que ya nos estamos yendo del centro. Pero ¿cómo puede relacionar ese capitalismo con la paz? Un segundo, Gase. ¿Dónde está? Hablaba ahora Daniel de la intervención y además eso es algo que hemos visto este año a través de los decretos ley. Se habla de que ha habido más de 61 decretos ley prácticamente en lo que va desde la pandemia. A ver si podemos ver ahí lo que se ha aprobado hasta ahora porque está claro que hay un intervencionismo estatal. Es decir, hablamos supuestamente de una libertad. Una libertad política, una libertad de expresión pero a la hora de la verdad lo que estamos viendo es que el gobierno nunca antes un gobierno en esta democracia en los últimos 40 años ha intervenido tanto en la política quizá con la excusa del coronavirus. Hablando de esa libertad que no querían que estuviera el Parlamento abierto aunque podían haber hecho otras cosas no querían a la oposición y nos hemos encontrado de repente con que quizá sea muy complicado dar marcha atrás. Ahí tenemos las imágenes 62 decretos leyes Felipe González 23 y Zapatero 31. Y esto lo vimos desde el principio. Vimos cómo este gobierno de coalición quería hacer precisamente esto quería aprovechar el estado de alarma para de alguna manera subvertir el estado. Cuando hablamos antes a lo que decíamos de libertad cuando hablamos de libertad ¿de qué estamos hablando? Luego trataremos la libertad religiosa. ¿Cuál es lo que subyace a esa libertad? ¿Es una libertad de verdad? ¿Es una libertad de libertinaje? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo la verdad que en todo este debate que se ha montado aquí en un momento que me he quedado un poquito descolgada estoy de acuerdo la verdad que con lo que comentaba he olvidado tu nombre Daniel, perdona, disculpa. Creo que al final yo simplifico todo un poco más para mí sí que es una persecución más allá de liberalismo o no de lo tradicional y de los valores tradicionales y sí que estoy de acuerdo con Daniel con lo que he comentado de que esos valores tradicionales la mayoría de ellos pues tienen su origen en el cristianismo. Entonces, esos ataques ¿cuál es lo que subyace? Lo que vemos lo hemos estado diciendo estos ataques no son fortuitos. ¿Hay algún intento de reemplazar algo por algo? Yo sí que es cierto que podemos ver cierto consumismo en el sentido de eliminar esas herencias culturales eliminar esas herencias religiosas para hacer el consumidor perfecto en el sentido de que nadie sepa de dónde viene que nadie sepa quién es y que nadie sepa a dónde vamos. A mí tú lo has dicho muy bien libertad no es igual al libertinaje los liberales tenemos muy claro que tiene que haber un marco normativo claro, estable y que podamos cumplir y que el Estado pueda garantizar que lo podamos cumplir. Todo lo que no sea eso no es liberal es libertad es otra cosa. Dicho lo cual ¿qué subyace a todo esto? Es que el ataque a la Blanca Navidad es el mismo que el ataque a la monarquía es lo mismo que el ataque al sistema educativo es el ataque a los pilares de la civilización liberal la civilización occidental perdonad que os diga las democracias liberales europeas son envidiadas en todo el mundo con sus defectos pero son envidiadas incluye europeas y por supuesto la estadounidense y la canadiense son envidiadas ¿qué subyace? al final si lo vemos todos los días en la televisión tú pones al señor Pablo Iglesias y yo quiero hacer la revolución yo quiero tirar todo lo que hay para montar un nuevo chiringuito que además me favorezca a mí que me ponga a mí como jefe del estado del gobierno y como líder supremo es decir como un dictador y que haga lo que está ocurriendo en algunos países latinoamericanos eso subyace a todos estos ataques que van más allá de cuestiones cristianas religiosas es el ataque a las bases de la democracia liberal que nos hemos dado en Occidente y si no lo vemos pues yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para explicarlo porque esto es lo que ha ocurrido en Venezuela ahí tenemos Argentina que está en la más absoluta pobreza y en la antesala a una a una dictadura decías tú de China el comunismo china chino habrá a quien le guste yo soy liberal yo soy cristiano respeto a quien le guste el comunismo chino yo no lo quiero para mí ni para mi país y se basa también en este tipo de cosas y un último apunte decías de las bombas atómicas las bombas atómicas se produjeron en regímenes comunistas no en regímenes capitalistas me va a costar controlaros ahora continuamos vámonos unos minutos a publicidad y seguimos estamos ya de vuelta de la publicidad en este especial Blanca Navidad Laica Navidad empezamos hablando un resumen de lo que había hecho el gobierno se nos ha desmadrado en un debate que de la verdad es que da gusto tener así invitados y ahora queremos pasar al tema de la eutanasia porque hemos visto precisamente como justo al final del año casi terminando terminando el año legislativo el año del gobierno van y nos cuelan esta ley de la eutanasia que en vez de legislar por una recuperación económica una unidad de la patria vemos que nos legislan casi para bueno pues terminar con esa sección de la población más indefensa tenemos para hablar de esto por Skype a Carlos Álvarez que es portavoz de Vida Digna muchísimas gracias por estar con nosotros ¿qué tal? encantado la verdad Carlos estamos aquí inmersos en un debate sobre la libertad y precisamente yo quería preguntarle sobre eso es decir ¿cómo se ha pervertido el concepto de libertad del individuo para vendernos la eutanasia? ¿cuál es la verdadera libertad? ¿o qué le queda quizá al paciente que quiera someterse a este procedimiento? bueno hay que decir que la ley de la eutanasia aunque ha sido votada y aprobada como sabemos hace unos pocos días todavía tiene que ir al Senado que la podría devolver al Congreso que la volverían a votar y entonces su aprobación ya sería definitiva bueno una vez dicho este pequeño detalle técnico el comentar que nos han vendido esta ley como que a partir de ahora tendremos la libertad de decidir cómo y cuándo morimos bueno sobre el papel puede parecer bueno pero la realidad no es así porque la misma ley contempla dos supuestos que son si uno ha solicitado ha firmado lo que llamamos un testamento vital que técnicamente se llama documento de voluntad anticipada en el que pide que en caso de que sea legal que antes no lo era la eutanasia le aplique la eutanasia al final de la vida y ahora se encuentra en un hospital la ley prevé para estas personas una incapacitación de hecho o sea se van a basar en lo que has dejado escrito a lo mejor diez años antes con otra opinión y te pueden dar la eutanasia sin ni siquiera tener tu consentimiento el otro tema es si hay personas que pueden consentir voy a poner un ejemplo muy gráfico que se entiende cuando nosotros tenemos un amigo que tiene depresión pues cuando una persona tiene depresión los jueces no consideran que puedan contratar una hipoteca o que pueda consentir en negocios jurídicos porque no tiene la libertad verdadera para tomar decisiones verdaderas en ese momento quien gobierna sus ideas es su enfermedad bueno pues si tienes depresión o tienes alzheimer o tienes demencia senil tu consentimiento para determinados jurídicos no vale para determinados hechos jurídicos no vale sin embargo para pedir la eutanasia si va a valer pues son dos cosas muy liberticidas que tiene esta ley padres matando a hijos con el aborto hijos matando a padres con la eutanasia es un resumen un poco genérico pero estamos ante un fin de nuestra sociedad en cuanto a valores en cuanto a los pilares que ha mantenido nuestra civilización de alguna manera porque hemos llegado al punto en el que ya hemos pasado de la libertad intrínseca del ser humano por ser como somos simplemente por existir a la libertad casi digamos materialista es decir yo ya no sirvo como productor tu vida ya no vale porque no es plena según lo que algunos consideran por lo tanto te ofrecemos la muerte esto consiste en la eutanasia porque luego también me gustaría que después de esta pregunta nos diferenciaras entre la eutanasia activa y pasiva porque también creo que se ha confundido con la ley lo que es retirar digamos el tratamiento a un enfermo terminal con la eutanasia que nos venden con fines liberticidas sí bueno o sea por donde quieres que empiece Javier por donde más gustes bueno es decir vamos a ver la ley está o sea está planteando una problemática la verdad muy grande para empezar reconoce la eutanasia y también reconoce el suicidio asistido no considera que hay situaciones de conflicto de intereses por ejemplo de verdad la aplicación de esta ley puede llevar a que muchos pensionistas mueran y esto reducir el gasto en pensiones bueno pues es una realidad también puede haber personas interesadas en adelantar sus herencias que pueden pedir la eutanasia para los seres queridos yo creo que con esto todos pinceladas pues ya nos podemos hacer una idea de lo mal planteada que está la ley luego en cuanto a nuestra civilización precisamente la primera pregunta ¿qué queda de nuestros valores en todo esto? porque hemos visto lo estábamos hablando antes quizá no lo has escuchado como poco a poco se han ido erosionando todo lo que hemos sido en los últimos años hasta el punto en el que ya pues parece ser que no somos dignos de vivir en esta vida Juan Pablo II decía que el nivel de una sociedad se mide por cómo trata a los más vulnerables es decir no sé si nos damos cuenta de que esta ley considera como tú bien dices muchas vidas indignas de ser vividas y que hay colectivos vulnerables que llegado el caso pues pueden ser objetivo de la ley ¿no? pensemos por ejemplo en en los discapacitados en los enfermos de enfermedades degenerativas como la esclerosis múltiple bueno pues ¿qué interés puede tener la comunidad científica y médica en trabajar para conseguir remedios para estas enfermedades cuando lo que está poniendo esta ley sobre la mesa es que esos enfermos sus vidas no merecen la pena ser vividas ¿no? ¿qué le ofrecemos a una persona que está desesperada? ¿qué le ofrecemos a un adolescente que que ha tenido un accidente de moto y ha quedado por ejemplo tretapléjico bueno pues por contar un ejemplo concreto es decir sabemos que a nivel nacional hay un hospital de referencia el hospital de tetrapléjicos de Toledo donde llegan muchos bueno muchas personas de toda España que han sufrido accidentes y han perdido bueno pues movilidad y desde luego calidad de vida muchos de ellos cuando miran la perspectiva de su vida futura pues lo contemplan con muy poco optimismo piensan que su vida pues no va a ser digna de ser vivida y algunos de ellos incluso piden la eutanasia unas pocas semanas después de tratamiento ya nadie se quiere morir el que es capaz de andar es capaz de andar existen sillas de ruedas mecanizadas se les enseñan las muchas cosas que pueden hacer y lo mucho que pueden disfrutar de la vida bueno pues esta ley va a hacer que centros de estos ya no sean necesarios si basta competirlo y que con que tú consideres que tu vida no es indigna o uno de tus parientes considere que tu vida no es digna de ser vivida para que puedas ser desconectado de una máquina o para que te puedan aplicar la eutanasia activa o sea directamente una inyección letal que te llevará a la muerte ¿en qué consiste precisamente esa inyección? es decir ¿cuáles son los efectos que produce en la persona? ¿puede ser algo parecido a la inyección letal de Estados Unidos? ¿es otro producto? ¿hay intereses detrás de todo esto aparte del político? bueno a ver está claro que que hay una agenda a nivel mundial que pretende empujar pues la eutanasia y están actuando de todas las maneras posibles pensemos por ejemplo en la violación flagrante que ha habido de la separación de poderes para la aprobación de la eutanasia en Canadá y en Colombia dos países geográficamente separados por todo un continente y sin embargo en los dos ha ocurrido lo mismo lo que ha ocurrido es no ha habido un partido que haya llevado la eutanasia en su programa electoral hayan llegado al gobierno y lo hayan aprobado como desgraciadamente nos ha ocurrido con nuestro gobierno socialcomunista no desde arriba desde sus tribunales supremos o constitucionales según se mire es decir han dicho vamos a despenalizar de hecho la eutanasia y han ordenado al gobierno que haga leyes que despenalicen la eutanasia porque si no los casos que lleguen en el caso de la corte de Colombia lo dijeron así dieron un plazo al gobierno para que hiciera una ley de eutanasia al modelo holandés y diciéndoles si no lo hacen ustedes así cuando nos llegue un caso de eutanasia a la corte le vamos a absolver a ver la separación de poderes es que la ley las leyes las tiene que aprobar un gobierno que las proponga que coincidencia que esto haya ocurrido en Canadá y en Colombia dos países completamente distintos en los que tampoco había ninguna petición social por aclamación de la eutanasia bueno pues en España está ocurriendo en Portugal está ocurriendo en el Reino Unido lo presentan un año sí y un año no sin embargo la realidad es si la eutanasia en España llegara a aprobarse seríamos el sexto país del mundo en tener esa legislación bueno pues en el mundo hay muchos más de 230 países es decir está claro que están en campaña para que el número de países que tengan eutanasia aumente Carlos Álvarez muchísimas gracias por tu conocimiento por explicarnos todo esto si me puede preguntar si me puede hacer alguna pregunta si queréis adelante Roberto yo hola buenas quería preguntar por casos extremos porque tú has puesto el ejemplo de tetraplégicos que me parece encomiable que se ayude a la gente que tiene problemas yo bueno vengo de por decirlo una tradición un poco diferente a la vuestra pero yo creo que ayudar a la gente que lo necesita es algo importante pero para casos realmente extremos de gente que ese final de su vida es una tortura por momentos ¿qué alternativa dais a esta ley? bueno la alternativa si estás hablando de una persona que tenga terribles dolores o terribles sufrimientos la alternativa ya está inventada y se llama cuidados paliativos hay que entender que sobre esto simplifica mucho la gente los cuidados paliativos no es únicamente dar morfina los cuidados paliativos tienen que tratar lo que llamamos los especialistas en esto el dolor total es decir no solo tienen que tratar el dolor algo duele imaginemos una persona con cáncer de huesos pues los huesos le duelen es un dolor muy grande hay que tratar ese dolor sino también tiene que tratar el sufrimiento el sufrimiento es un término filosófico no médico que habla de cómo percibimos nosotros ese dolor por ejemplo todos somos conscientes de que si perdemos a un ser querido si se muere tu amigo o tu hijo tu cuerpo no te duele y sin embargo experimentas un gran sufrimiento los cuidados paliativos tratan el dolor a través de morfina a través de incluso llegando al caso pueden llegar a sedar a una persona cuando los medicamentos para el dolor ya no funcionan y esto no es eutanasia esto es algo bueno que se hace en todas las unidades de cuidados paliativos pero también tratan el sufrimiento ¿cómo? bueno pues con ayuda de psicólogos con asistencia espiritual de cualquiera de las religiones que existan por ejemplo en el Reino Unido que esto está muy organizado pues no es solo asistencia espiritual cristiana es también asistencia espiritual musulmana judía o cualquier religión que esté que esté organizada y también asistencia legal porque puede haber gente muy angustiada por los problemas que se le vienen y también asistencia social ayudar a las personas que hay en tu entorno esos son unos cuidados paliativos bien entendidos de acuerdo a la sociedad española de cuidados paliativos en España el 50% de la gente que los necesitaría no los tiene en vez de desarrollar esos cuidados paliativos pues nuestro gobierno va y propone una legislación de eutanasia había leído que los costes de los cuidados paliativos saldrían unos 10.000 euros al mes el coste de una inyección apenas 7 euros lo cual pone un poco en valor la vida humana desgraciadamente ¿alguna pregunta que tengáis? muy bien Carlos muchísimas gracias por tu tiempo un placer muchas gracias a vosotros porque hace falta de verdad pues empresas de comunicación valientes que estén intentando contar lo que de verdad pasa y ya sabemos dónde estáis gracias a ti un saludo a la asociación Vida Digna y gracias feliz navidad igualmente feliz año hasta pronto bueno ahora debate hay posturas contrarias entiendo así que bueno ¿cómo ves tú Rebeca esto de la eutanasia además como lo decía al principio colándolo en el último momento cuando no había ninguna urgencia como otras tantas cosas que ha aprobado el gobierno y sobre todo cómo se ha planteado y cómo se vende se ha visto como un éxito absoluto hemos visto las imágenes en el Congreso de los Diputados aplaudiendo todo el mundo pues celebrando esta decisión esta ley la cultura de la muerte del gobierno en mi opinión y se vende sobre todo como un derecho pero el derecho de quién porque sí que sobre el papel tal y como comentaba Carlos es el derecho a ejercer vamos a poder decidir morir de una persona autónoma independiente lúcida pero esa luego no es la realidad al final en la mayoría de los casos ese derecho va a ser ejercido por una tercera persona porque sobre todo se va a tomar esa decisión sobre personas vulnerables que desde luego en la mayoría de los casos no estarán lúcidas porque es lo que por ejemplo estamos viendo en los otros países en los que sí que está ya aceptada esta ley entonces yo creo que también el problema de base más allá de si estás a favor o no en contra de esta ley es como se plantea que se ve como un derecho que al final creo que no es un derecho de la propia persona sino el derecho de otros a decidir sobre tu vida y al final es lo que bueno sobre tu muerte en este caso al final también es lo que decía Carlos esta ley también es muy grave porque cierra la puerta a que haya una ley que impulse los cuidados paliativos que es realmente lo necesario y es evidente que es porque sale infinitamente más barato hay una perversión a veces decía Nicolás Gómez Ávila cuando para pervertir a un ser humano simplemente hace falta confundir los derechos con los anhelos además luego hay un derecho que es el derecho a la vida que es el derecho primario vemos otra mente la perversión la perversión del lenguaje ¿cómo lo veis vosotros? ahora tú quieres que hable antes vale yo querría hacer una nota al respecto de lo que ha dicho aquí nuestro buen amigo médico sobre la mención a que esto es una política que de alguna forma está relacionada con un gobierno social comunista es de destacar que muchos partidos comunistas en Europa desde Portugal a Rusia están en contra de la eutanasia precisamente porque saben no de la eutanasia como el derecho de una persona a acabar con su propia vida en unas condiciones de sufrimiento prácticamente impaliables sino de la eutanasia en un modelo capitalista en el cual como has dicho tú lo que prima es lo más barato y en un modelo como el que tenemos en Occidente a día de hoy si es más barato la eutanasia muchos laboratorios van a ahorrarse investigaciones en prolongar la vida investigaciones en otro tipo de tratamientos en paliativos entonces ¿hasta qué punto tiene eso que ver con un gobierno social comunista y no tiene más que ver con un planteamiento liberal progresista que hay en Occidente liberal en tanto que valora la vida humana por su valor económico y progresista en tanto que considera que cualquier cambio es necesariamente un logro moral también aquí hay una perversión es decir el liberalismo clásico era conservador de corte incluso de moral cristiana lo que ahora hay es una perversión del mismo liberalismo es decir lo podrás bien decir Daniel los liberales clásicos eran cristianos y además defendían la vida cuando hablamos de si liberalismo es neoliberalismo o que estamos hablando porque quizás son de las cosas también que haya que matizar el liberalismo nace en la escuela salamanca en España en el siglo XVI unos monjes eso me lo digo en relación a lo que ha dicho con respecto a la intervención de Carlos a mí me vais a perdonar todos me van a personar los espectadores si ser progresista es regular la muerte no soy progresista lo siento no lo soy yo creo que ser progresista es el avance tecnológico la innovación todo lo que se pueda aportar a esa persona que está sufriendo a esa persona vulnerable y que efectivamente se queda lo que necesita está fuera de su alcance y de sus posibilidades todo lo que le podamos aportar como sociedad para que salga de ahí en el momento en el que no se puede aportar nada para que salga de ahí hay que hacerle su vida más llevadera yo creo que el asunto de la eutanasia ya no solo por un asunto conceptual que yo insisto no estoy de acuerdo con lo que decía Rebeca en medio de un estado de alarma en medio de la peor pandemia mundial de los últimos 50 años una regulación express sin contar con la oposición sin contar con agentes sociales es una aberración política y también desde el punto de vista judicial pero claro este gobierno si somos uno de los peores países que ha gestionado la pandemia tanto en términos sanitarios como económicos que os recuerdo que somos el segundo país que más va a caer del mundo solo nos va a superar Argentina es por la agenda ideológica que ha impuesto este gobierno el gobierno de España desde el día uno entonces como aquí ser progresista es ojo un poco lo que decía Rebeca no se trata de que la persona elija cuando y como quiere morir que eso es muy idílico el problema es que la mayor parte de todas las personas que van a aplicar la eutanasia no lo van a elegir ellos yo creo que ahora estamos en un escenario muy lejano a que existan complots y a que existan grandes conspiraciones gubernamentales para matar como en Rusia que ponía esto el ejemplo a opositores estamos muy lejos pero la eutanasia ha llegado el momento si el sistema jurídico y político español sigue evolucionando y sigue degradándose de la forma en la que lo está haciendo no dudéis que eso va a ocurrir y va a salir alguien en la televisión en cualquiera de los medios de nuestro gobierno diciendo yo voy a matar a una persona porque es legal voy a aplicar la eutanasia porque este señor no tiene otra salida o esta señora que nadie se me ofenda entonces a mí me preocupa me preocupa mucho porque la perversión de la libertad que insisto que lo que he dicho antes la libertad tiene que operar en un marco legal esa perversión y esa operación de marketing tan brutal que estamos viendo puede llevar a situaciones extremas que a mí personalmente me preocupan Roberto, querías yo en primer lugar con todos los respetos del mundo y más porque además me está gustando debatir contigo parece que yo vivo en la España gobernada por el PSOE y Podemos que en el fondo son socias, liberales y postmodernos y tú parece que me estás hablando de la Rusia soviética con Lenin yo de verdad la comparación entiendo la estrategia política y mediática de la derecha para criminalizar y hacer caer al gobierno pero llega a unos puntos en que yo creo que es incluso contraproducente sobre la pregunta que he hecho antes quería saber de verdad qué opinaba para ver cuál era la alternativa porque yo soy una persona que tiene una condición materialista y científica de la vida no creo en otras vidas después de esta entonces valoro mucho la vida pero hay casos extremos yo estoy de acuerdo con que porque alguien tenga un accidente y tenga algún tipo de limitación no hay que fomentar la industria de la muerte y de asesinar a gente para que se lucre una empresa que creo que es lo que se va a hacer con esta ley por eso he dicho antes de estoy en contra pero sí estoy a favor de que haya una ley al respecto porque creo que hay casos extremos en los que los cuidados paliativos lo tiene que decidir la persona también si realmente puede seguir viviendo o no pero creo que hay que fomentar incluso a nivel cultural que la gente la primera opción no sea quitarte la vida a la mínima creo que hay que luchar y que hay que valorar la vida creo que esta ley precisamente lo que hace es montar un negocio y lo peligroso de montar un negocio es que lo que quieren hacer es sacar dinero y por lo tanto van a fomentar que la gente practique esta eutanasia por lo tanto no estoy de acuerdo como tal y quiero extrapolar lo que aquí voy a crear mucha polémica supongo pero como antes lo has introducido con el aborto yo creo o sea yo defiendo el derecho al aborto pero creo que habría que reducir los abortos al mínimo posible pero es que prohibirlo va a hacer que la gente lo haga en una clínica clandestina yo creo que lo que hay que hacer es una educación sexual acabar con la hipersesualización de la gente y luego facilitar que la gente pueda tener hijos y pueda mantenerlos y reducir al mínimo posible los abortos en el país pero claro es más fácil prohibirlo y que pase como la prostitución que se prohíbe no se lucha por abolirlo y lo que se hace es fomentar que haya pues lo que tenemos en el país y perdonadme que lo mezcle un poco pero creo que son temas que en parte tienen mucho en común en el sentido de él hacer negocio y la posición que tiene mucha gente por esa cultura cristiana de que tú no te puedes quitar la vida y creo que eso es peligroso y creo que también hay mucha incongruencia sé que no están de acuerdo y que me lo vas a intentar dar la vuelta a todo pero bueno quería dar mi opinión pero esto que dices es importante el hecho de que la sociedad tiene que valorar más la vida de lo que lo hace sí total yo estoy totalmente de acuerdo hay un ataque constante en medios de comunicación series a nivel cultural de ese intento como una vida hedonista la vida tiene que ser felicidad tiene que ser disfrute pero la vida también es sufrimiento y el cristianismo parte de eso es decir también el sufrimiento es parte de la muerte también es parte de la vida de alguna manera como decíamos una vez eliminas a Dios de la vida de la sociedad solo queda esta vida material y la gente obviamente se quiere aferrar a ella lo máximo posible también hemos visto un poco el miedo con toda la pandemia que hemos sufrido este año la gente estaba perdida no encontraba sentido a la vida y de alguna manera esta eutanesa puede ser ese ofrecimiento y esto nos tocó con el tema de la economía con las colas del hambre que estamos viendo hemos visto la destrucción una gran parte del Estado de Derecho la destrucción de la economía absoluta y eso significa la destrucción de la independencia económica de las personas para poder tener una vida plena al menos según sus capacidades y de alguna manera les estamos casi indicando como si dejándonos la pelota en el punto de penalti diciendo bueno ahora que no tienes recursos que tu vida casi depende del Estado porque tienes que pedir el salario mínimo que tus libertades prácticamente han desaparecido te damos esta oportunidad a ver si también desapareces y eres un problema menos sé que esto es un poco tergiversado quizá algo más demagógico porque pongo este ejemplo para que la gente entienda que a veces hay otras cosas detrás de lo que nos muestran a nivel político sí yo coincido plenamente y mira coincido contigo en que la educación y los valores tienen que subyacer a cualquier legislación es mucho más importante una educación en pro de la familia que una legislación en contra del aborto por ejemplo pero vuelvo a lo mismo esos valores lo siento mucho pero esos valores son los 10 mandamientos cristianos yo quería hacer un alegato porque ha dicho que este gobierno es social liberal el gobierno de España formado por el PSOE y Podemos es social liberal dime qué hay de social en legislar la muerte en general colas y colas de hambre y de tener una tasa de paro del 35% como lo hemos tenido en el segundo trimestre que el ingreso mínimo vital o sea que esté quitando rentas que daban las comunidades autónomas para imponer una renta estatal que se llama ingreso mínimo vital y que no llegue es decir qué hay de social en destruir una sociedad no hay nada y qué hay de liberal en subir impuestos hasta que ya no haya nadie trabajando en intentar que las autonomías desaparezcan y todo dependa de ese mando único estatal que te recuerdo que fue quien intentó gobernar primero la crisis del COVID hasta que vio que era absolutamente incapaz qué hay de liberal en imponer un rodillo totalitario y además basado en los principios comunistas cueste lo que cueste perdóname no hay nada ni de socialista ni de liberal como mucho y siguiendo la terminología moderna has dicho que no hay nada de socialista no hay nada de socialista en este gobierno no hay nada de social en este gobierno como mucho te puedo comprar que seas socialcomunista a mí no me gusta decir eso no me gusta decía antes que el gobierno portugués es socialcomunista no y eso no lo digo yo lo dice la Unión Europea el único gobierno socialcomunista que hay en toda Europa es el de España y lo dice porque el señor Pablo Iglesias fue asesor de los líderes venezolanos porque el señor Monedero sigue apareciendo en fotos en Venezuela en fin y porque estamos separándonos de Europa para acercarnos a los regímenes comunistas hispanoamericanos y voy a poner un ejemplo para ilustrar esto Delsi Rodríguez en el aeropuerto de Barajas en contra de toda la legislación europea y llegó aterrizó sacó unos maletines que no sabemos muy bien que llevaban y se fue e insisto en contra de la legislación europea y a favor de los regímenes hispanoamericanos el asunto que tuvimos en la embajada de Colombia fue de donde fue hace unos meses no me acuerdo un problema que tuvimos en una embajada es decir oiga estamos muy lejos de ser un gobierno ni social ni liberal Vámonos a publi vale os corto ahora este debate vámonos unos minutos y volvemos en breve gracias de vuelta estábamos hablando antes de la publicidad precisamente de la eutanasia y de la posibilidad de que se ofrezca eso a gente ya no solo con problemas psicológicos o físicos sino incluso con problemas económicos porque ya sabemos que una vez se abre la caja de Pandora pues todo cabe después de eso vamos a ver unos datos del paro del último mes y también en perspectiva después vamos a ver la evolución del paro desde que gobierna el PSOE ya estamos con peor dato del paro desde el año 2012 y los ERTE suman 746.000 los ERTE si no me equivoco acaban prácticamente en nada en 1 o 2 meses lo han prorrogado hasta marzo lo han prorrogado hasta marzo pero después de eso viene la hecatombe podemos hablar prácticamente del 30% del paro o más del 30% del paro en España que contando con la población envejecida de la que estábamos hablando etcétera pues cada vez va a ser más difícil que España tenga una salida ¿cuáles son las consecuencias? estamos hablando con el tema de la eutanasia por no cortarlo esto puede empujar un poco a las personas a que consideren que no hay futuro luego estamos hablando también de otros gobiernos socialcomunistas lo utilizo para abrir un poco la brecha no utilizo ese término nunca sino en el sentido de que por ejemplo gobiernos de Venezuela gobiernos de Cuba de alguna manera ese objetivo de pauperar a la población para tener un dominio constante sobre ellos y lo estamos viendo en España las políticas económicas que se han aplicado en el último año son prácticamente suicidas y yo me pregunto ¿cómo es posible que un gobierno haga esto tan mal si no es con una voluntariedad de hacerlo mal? porque creo que nadie habría hecho o al menos habría tomado ciertas medidas económicas y el objetivo puede ser hacer que la gente esté completamente dependiente del Estado ¿puede ir por ahí un poco lo que está ocurriendo con el tema de la economía? Bueno yo no creo que el objetivo del gobierno sea hacerlo mal vaya por el andillo y no soy que nadie eso va a abrir otro debate no, 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 no lo creo no estoy a favor de este gobierno ni mucho menos pero no creo que el de motu propio quiera hacerlo tan rematadamente mal como lo está haciendo hay dos factores que influyen en que lo está haciendo tan mal uno su incapacidad absoluta incapacidad de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias para sacar adelante una situación tan complicada a pesar de que sobre el papel la ministra de economía Nadia Calviño era una muy buena profesional pero yo siempre digo que el socialismo cuando está en el poder es una trituradora de excelentes economistas y la segunda hay un elemento fundamental y es que el gobierno de España no lo ha hecho mal solo ahora el gobierno de España lleva haciéndolo mal desde que entró en Moncloa y como consecuencia 2019 año de crecimiento económico nuestro déficit estuvo disparado al 2,8% recuerdo que nuestro déficit en 2018 tendría que ser el 1,3 según Mariano Rajoy llegó Sánchez y dijo no, no 2% y al final fue Bruselas quien Sánchez dijo no ha sido el 2 ha sido el 2,5 y dijo Bruselas no ha sido el 2,5 ha sido el 2,8% entonces con esa poca capacidad de maniobra presupuestaria no ha podido hacer más que achicar aguas en lo más importante y en lo más urgente que ha sido la pandemia en términos sanitarios y por eso pues ahí estamos registrando el liderazgo en paro en paro juvenil los que menos hemos ayudado a las empresas los que más hemos entorpecido su actividad y un larguísimo etcétera aquí tenemos un ejemplo lo acabáis de poner de porque este gobierno no es social ni socialista comunista sí porque tiene una connotación negativa pero comunista viene de común para mí este gobierno es intervencionista y liberticida el 35% de paro que hemos tenido en el segundo trimestre según el Banco de España es lo menos social que hay en toda nuestra historia y en cualquier lugar del mundo una persona que está en el paro y que no puede subsistir por sí misma es lo menos social y eso es lo que ha hecho este gobierno ojo como lo hizo Zapatero en 2009 os recuerdo con el plan E que fue el mayor plan de estímulo de nuestra historia reciente y como lo hizo Felipe González cuando salió de Moncloa también con el paro disparado y la seguridad social quebrada consecuencias uno a ver cómo reincorporamos a toda esa mano de obra al mercado laboral porque esa mano de obra no son grandes empresarios capitalistas sino que es gente muy vulnerable y que además como se han cerrado 85.000 empresas no pueden volver a su empleo a ver cómo pagamos los servicios públicos porque tenemos un déficit del 12% y una deuda pública que se va a estabilizar en el 120% lo que puede implicar que nos dejen de prestar dinero si el BC el Banco Central Europeo corta el grifo y o si no nos llegan los fondos europeos y por último y no menos importante a ver qué pasa con España en términos de relevancia internacional hemos visto esta misma semana como Marruecos ha puesto en duda nuestra legitimidad sobre Ceuta y Melilla es que es muy importante la pérdida de peso a nivel internacional y mundial de este gobierno y el camino directo hacia la pobreza el hambre y el paro al que nos lleva lo estabas diciendo Daniel no hay ayudas a los empresarios no hay ayudas a las pymes pero hay 451 millones de euros para el Ministerio de Igualdad y luego al final también a los sectores más perjudicados ningún tipo de ayuda ahora mismo 100.000 empresas destruidas en esta pandemia y no se ha dado ningún tipo de ayuda directa al sector hostelero cuando en otros países de Europa sí que se está haciendo por ejemplo en Alemania es el caso más exagerado pero es dando una ayuda directa de 200.000 euros por local la cuantía es bastante menor en otros países pues en torno a los 4.000 6.000 euros por bar que haya tenido que cerrar o que haya tenido que enfrentarse a esta situación y sin embargo aquí en España la única ayuda que le dan a los hosteleros es rebajar que se le pueda rebajar el alquiler vemos que los propietarios le rebajen un 50% el alquiler de los locales al final es una ley que tampoco tiene en cuenta ni al hostelero ni al propio propietario del local también lo hemos visto esta semana con la ley de los desahucios quieren prolongar los desahucios conforme dura el decreto de alarma hasta el 9 de mayo si no me equivoco y quieren que una persona no pueda ser desahuciada si se declara en situación de vulnerabilidad al final eso efectivamente es evidente que pues cualquiera que pueda se va a declarar vulnerable cuando llegue el caso que se va a considerar vulnerable y que no y al final están pues olvidando la vulnerabilidad de los propietarios y de los y de los empresarios también es una expropiación ¿no? se puede considerar como una expropiación de la vivienda porque al final pues le estás quitando la propiedad al propietario y vamos a decir quiero que esta persona se vaya a mi casa o no bueno al final creo que no no hay ningún tipo de ayuda para para los empresarios ni para los más perjudicados ahora mismo después de la pandemia mal año 2020 las perspectivas para el año 2021 peores le voy a dar las perspectivas y voy a intentar llevármelo también no solo a España sino un poco al marco internacional en primer lugar para criticar la situación que hay en España quiero recoger dos guantes que ha soltado mi compañero dos críticas al gobierno español el primero es la crítica que ha hecho al mando centralizado durante la pandemia esto hay que destacarlo los liberales siempre han estado en contra del modelo centralizado del Estado y de los derechos centrales en el Estado y siempre desde tiempos de Fonmises han estado a favor de la secesión de la autodeterminación de los territorios la autodeterminación primero del individuo y luego los territorios esto es muy interesante que la izquierda lo sepa la izquierda que apoya las taifas los cantonalismos y los independentismos que sepan que están defendiendo una postura tradicional del liberalismo y de la secesión de los ricos y de las burguesías catalana, vasca, etc. la segunda crítica que le ha hecho al gobierno de España que recojo es la de la pérdida de soberanía en Marruecos perdón en Sáhara en Ceuta y Melilla en Canarias en todo aquello que el plan geopolítico expansivo de Marruecos pone en amenaza esto ocurre precisamente por la pertenencia de España a la OTAN porque la OTAN es un paraguas que deja de cubrir a partir de paralelos y meridianos donde empiece territorio africano incluyendo Canarias Ceuta y Melilla que no están cubiertos por la OTAN y es precisamente viene precisamente de Estados Unidos y de Trump el reconocimiento de la soberanía del Sáhara antigua provincia española a Marruecos o sea de nuevo dos tiros que ha hecho contra el gobierno o dos tiros que el liberalismo se da en el pie a la hora de hablar de la situación internacional para que no nos centremos en que España es un gobierno socialcomunista cuando están ocurriendo cosas sospechosamente similares en la Francia de Macron o en Estados Unidos Rebeca ha mencionado el dato 100.000 empresas destruidas otras 100.000 en Estados Unidos negocios cerrados permanentemente ¿por qué? porque hay un programa económico global occidental general en marcha que es el verdadero corazón del liberalismo que es destruir las pequeñas y medianas empresas destruir lo que la teoría económica de los cristianos el cristianismo tiene una teoría económica la gran tragedia de los liberales que quieren ser conservadores es que piensan que el cristianismo es poner las velas a los santos pero el cristianismo desde la biblia hasta todos sus grandes pensadores tiene una teoría económica la que Chesterton y Belloc llaman el distributismo la idea de que las grandes concentraciones de capital que forma el capitalismo en la práctica por mucho que el liberalismo diga que no los va a formar que las grandes concentraciones de capital estamos viendo las mayores de la historia de la humanidad ahora mismo estamos viendo como Amazon Microsoft y unas pocas más copan el 70% del mercado este gran programa que no tiene nada de socialcomunista que es un programa liberal progresista en cuestiones culturales es un programa de gran concentración de la riqueza a eso vamos en España y en todo Occidente y quizá en el mundo si China se suma también a este nuevo consenso el programa es dos puntos gran concentración en gigantes bestiales de la riqueza habiendo destruido toda la distribución de la propiedad a la que los cristianos llamamos distributismo y la segunda parte un Estado encargado precisamente de las tres cosas corrígeme si me equivoco compañero que el liberalismo clásico le otorga al Estado ¿cuáles son esas potestades que el liberalismo le otorga al Estado? suelen ser si no me equivoco la justicia la policía el arbitrio en cuestiones generales y facilitar la creación de la riqueza ¿estoy en lo cierto? ¿estoy en lo cierto? ¿sí, sí? correcto el Estado queda reducido a eso ya no hay un Estado asistencial ya no hay un Estado encargado de ayudas a familias encargado de que el paro funcione el Estado ahora mismo es solo el aparato policial el aparato represivo judicial un aparato volcado en proteger sus monopolios el neoliberalismo y las grandes riquezas y un aparato que consiste en arbitrar dice estas son las leyes son duras la situación es jodida con perdón así que ahora los pequeños que se las arreglen que los grandes seguro que los grandes seguro que se las arreglarán nada más liberal que el Estado actual en fusión con los grandes capitales que se están gestando antes de darte la palabra Roberto yo creo que hay perspectivas de trascender un poco las ideologías es decir estamos frente como bien decías tú las mayores concentraciones de capital ahora bien si nos fijamos en lo que tiene el planificado el foro económico mundial de cara antes de 2025 lo que llaman el gran reseteo económico hay un libro de Klaus Schwab y Eteri Mayeret muy interesante por cierto lo recomiendo a todos los espectadores en el que él habla en un parrafito que dice que hasta ahora ya hemos tenido la dictadura del PIB y que ahora venía una especie de control económico por zonas en las que ya no se podía consumir en función de ese sacrosanto bueno bienestar del medio ambiente una nueva religión atea por así decirlo pero no creo que sea tanto de liberalismo en sí porque ya hemos visto que no existe liberalismo en esta gente o sea lo que vamos es una cierta concentración de los monopolios fuera de lo que son las ideologías económicas por así decirlo pero es que esa es la realidad del capitalismo otra cosa es cuál sea su ideología cuando ese capitalismo quizá no está marcado por unas ciertas pautas morales o capitalismo social si lo queremos entender así obviamente hay un momento como hizo Inglaterra con la revolución industrial una vez yo tengo esa capacidad de producir doy una patada a la escalera y ahora sí que promuevo el liberalismo económico una vez yo tengo la capacidad de obviamente comerme el mundo que es un poco también lo que está ocurriendo pero bueno Roberto yo dos cosas la primera cada vez que te oigo hablar de lo del comunismo todo el rato me recuerda cuando los progres están todo el rato diciendo que todo es fascismo llega un momento en que cuando llamas a todo en plan como si fuera un insulto llega un momento en que pierde su sentido el concepto y la definición entonces creo que en ese sentido la derecha española creo que está cayendo ahí en algo muy peligroso de que se desdibujen las cosas y no se sepa bien lo que es una cosa y otra yo no dudo que tú sepas diferenciar perfectamente una cosa de otra pero cuando desarrolláis todo este discurso yo creo que hay mucha gente que piensa de verdad que todo es lo mismo y creo que eso es un problema luego estamos todos hablando de la gestión de la pandemia y ninguno nosotros hablamos de la OTAN pero ninguno habéis hablado de lo que para mí es un problema creo que luego se va a hablar que es el tema de la pertenencia de España a la Unión Europea España tiene desde mi punto de vista secuestrada su soberanía y creo que uno de los problemas aparte de la incompetencia total del gobierno que yo creo que además que sea un gobierno de coalición que se tenga que apoyar constantemente porque ni siquiera tienen la mayoría partidos independentistas desde mi punto de vista reaccionarios que están jugando todo el rato a hacer chantajes creo que el país no puede tener una línea marcada de progreso y creo que precisamente la pertenencia a la Unión Europea lo que nos ha convertido es en un país sin industria y que es dependiente de los servicios es un país de servicios y dependiente del turismo de un turismo además que yo creo que tanto que hablabais antes del tema cultural creo que aquí hace bastante daño y creo que eso sería una cosa sobre la que empezar a debatir sobre por qué sigue España en la Unión Europea qué saca realmente de estar en la Unión Europea y sobre todo porque sí que saca cosas pero la cuestión es qué le cuesta estar en la Unión Europea y creo que eso es algo muy problemático y creo que es algo también que el debate por lo menos una parte de él debería de ir también hacia todos los problemas que nos crea permanecer en la Unión Europea si hablábamos de perspectivas 2021 yo creo que nuestros espectadores tienen que saber que 2021 va a ser un año muy duro y 2022 también 2021 va a ser muy duro porque no vamos a cumplir las expectativas de crecimiento las últimas revisiones de todos los organismos multilaterales de las casas de analistas etcétera van a la baja Alemania ya se asoma a un escenario de caída del PIB en el primer trimestre de 2021 entonces la palabra que se identifica con el 2021 es incertidumbre hay una burbuja de buenos soberanos espectacular precisamente por todas estas políticas del Banco Central Europeo hay un endeudamiento masivo entre empresas y especialmente preocupante en las grandes empresas y puede ocurrir lo que algunos identificamos como el principal riesgo en marzo cuando arrancó la pandemia y es que una crisis económica se mutara en una crisis financiera como la de 2008 y por qué digo que 2022 también va a ser un año difícil porque en 2022 es cuando vamos a ver los efectos de la caída de la recaudación de este año 2020 en los ingresos de las comunidades autónomas es decir las comunidades autónomas va a tener menos dinero para gastar en servicios en educación sanidad servicios públicos fundamentales que son los que tienen delegados yo para que no me digáis que solo estoy en vuestra contra voy a hay algo con lo que no estoy de acuerdo con Rebeca la única ayuda que se ha dado o sea sí que ha habido ayudas a las empresas españolas lo que ocurre es que la única ayuda que se las ha dado es que se las ha facilitado el crédito para poder pagar impuestos ese es el problema que se han hecho 100.000 millones de euros en avales para y no se han hecho ni moratorias ni supresiones de impuestos luego me hace muchísima gracia que digas que seamos capaces de comparar las 100.000 empresas que se han destruido en España con las 100.000 empresas que se han destruido en Estados Unidos es que Estados Unidos es como toda Europa es que el hecho de que en España se hayan destruido las mismas empresas que en Estados Unidos es una hecatombe nacional entonces en fin dicho lo cual ¿cuál es otro de los grandes asuntos que debemos seguir en 2021? que este Estado liberal que pretende este gobierno liberal que pretende disminuir el Estado a las tres patas que ha dicho aquí nuestro compañero va a consumir más del 52% de nuestro PIB lo que no ha ocurrido nunca en la historia fíjate si es liberal que los liberales decimos que el Estado limitado ese sí que es un verdadero pilar del liberalismo pues va a consumir en torno al 52% ¿qué implica eso? un efecto que en economía se llama efecto crowding out todo el crédito que va hacia el Estado no va hacia las empresas que generan riqueza claro como estamos concentrando la riqueza y las competencias en grandes empresas como Google porque gente como los que estamos aquí vamos al buscador de Google en vez de ir al de Yahoo fíjate que malo es el liberalismo que nos da varios buscadores y todos elegimos el mismo pues el efecto expulsión sobre todo de las pymes que forma parte 98 o 99% de nuestro tejido productivo en este país va a llevar a una mayor destrucción de empleo y esto no lo digo yo lo dice el FMI lo dice la Unión Europea y lo dice cualquier casa de analistas con respecto a la Unión Europea y con esto acabo la Unión Europea tiene defectos la Unión no estoy de acuerdo con el rumbo que tiene ahora mismo de la Unión Europea de esas grandes ideas de la economía verde feminismo digitalización etcétera pero no olvides que los años de mayor prosperidad de España y de los países europeos se han producido después de 2000 cuando la Unión Europea digamos se traduce en una unión monetaria se rompen los aranceles se liberalizan muchos mercados y eso nos permite crecer perdona que te lo diga una España fuera de la Unión Europea nos convierte automáticamente en Argentina con una peseta o la moneda equivalente absolutamente devaluada imposibilidad de pagar nuestro enorme endeudamiento público y además un país cerrado en sus fronteras que tiene que empezar a negociar acuerdos con una posición internacional que estamos de acuerdo en que está muy diluida entonces la Unión Europea nuestra ¿tenemos un coste por estar en la Unión Europea? sí ¿tenemos que replantear nuestra presencia en la Unión Europea? no lo que tenemos que replantear es la Unión Europea para que vuelva a Maastricht al tratado de Maastricht a sus fundamentos que es lo que le ha dado la prosperidad coincido contigo en que ahora estamos muy lejos de eso es que eso eso está ya muerto es decir es que eso ha evolucionado ahora es diferente y además sí es verdad que hubo una época de desarrollo eso no lo puede negar nadie independientemente de las ideas que tengas pero creo que ahora mismo precisamente de esa como decirlo esa dependencia que se ha creado la mayoría de los problemas de que te he oído a ti por ejemplo posicionarte sobre lo de Ceuta y Melilla sobre una serie de cuestiones no solo territoriales son fruto precisamente de esa dependencia que tenemos con la Unión Europea entonces claro replantear sí pero es que eso en el fondo me parece como muy idealista es decir o tenemos soberanía o no tenemos soberanía o somos capaces de tomar decisiones o no somos capaces de tomar decisiones pero claro estar quejándose de que no tomamos decisiones cuando en realidad estamos así pues lo veo muy complicado España ha tenido mucha influencia en la Unión Europea y ha tomado decisiones muy importantes dentro de la Unión Europea ¿cuándo? pero en pasado estás hablando cuando ha sido un país relevante cuando hemos crecido cuando hemos demostrado que el modelo liberal de bajos impuestos de estado limitado y de separación de poderes funciona y eso lo hemos hecho mientras el mundo entero y Europa explotaba con la burbuja punto com en los años 2000 al principio 2000-2003 Estados Unidos estaba destrozado Europa a Francia y Alemania crecian en el 0 el 1% y nosotros estábamos al 3% como un cañón ¿por qué? porque precisamente para entrar a la Unión Europea redujimos nuestro déficit pusimos en orden nuestras cuentas públicas vendimos también empresas y delimitamos el poder político ahí está Telefónica por ejemplo y desarrollamos todo el estado institucional todas las estructuras institucionales de nuestra Constitución y aseguramos cosas tan fundamentales como la separación de poderes ¿y qué tanto por ciento de industria teníamos entonces y ahora? bueno pero es que insisto ¿y cómo estaba el campo español antes y cómo está ahora? eso no tiene nada que ver con nuestra pertenencia a la Unión Europea eso tiene que ver con nuestros propios errores sí claro yo creo que es totalmente por imposición de la Unión Europea y te voy a decir por qué porque Holanda también pertenece a la Unión Europea su sector primario estaba mucho menos desarrollado a finales de los 90 que el español y sin embargo ahora debido a la PAC que es una política europea como tú sabes el sector primario español se está quedando atrás y sin embargo Holanda no ¿por qué? porque Holanda ha decidido tomar las riendas y no dejarse llevar por la solución fácil de la subvención al agricultor España está con Grecia y con Italia hay otros países que están por encima cuando hablamos de Europa muchas veces nos faltan los números para que lo sepan los espectadores el 80% de las políticas en España se aplican desde Bruselas nos queda apenas un 20% que suele ser libertad fiscal y resulta que con la pandemia sale Cristina Agar diciendo que esa libertad fiscal tiene que ir al Banco Central Europeo para poder luchar contra la pandemia y aquí lanzo otro lado un poco es cierto que Europa ahora mismo es donde estamos donde tenemos que estar donde tenemos que influir pero también es cierto que ahora de cara a lo que es a Navidad por ejemplo es un rodillo ideológico lo hemos visto como promueve ideología de género promueve el aborto vamos a ver una noticia de Revención en la Granja en la que recientemente salía precisamente un solabón del Leyen diciendo que pues que se quería de alguna manera prohibir la misa en Navidad obviamente con la excusa de la pandemia pero además dice claramente la misa a ver si lo podemos ver Revención en la Granja informaba precisamente de que él con la excusa de la pandemia por seguridad había que prohibir las misas además dice las misas no habla de otras confesiones y luego además si podemos ver ahora a continuación precisamente lo que comentaba Rebeca al principio esa noticia del país en el que hablaba directamente de que la nueva cepa del coronavirus era una bendición para cancelar la Navidad bueno todavía no lo tenemos lo veremos más adelante pero esto es precisamente curioso como la obsesión de Europa por de alguna manera destruir esa misma herencia Europa es cristiana en origen las mismas hay dos teorías las doce estrellas son la corona de la Virgen si de alguna manera nos volvemos en contra de lo que somos no tendremos futuro pero vemos que están yendo claramente hacia la libertad religiosa o en este caso hacia la libertad religiosa de los cristianos porque ya sabemos que si hablamos de otras confesiones o eres antisemita o eres islamófobo en fin esta serie de palabras que han dado que sirven para terminar todos los debates totalmente de acuerdo con lo que dices yo creo que estamos exactamente encaminados hacia eso a terminar también con la libertad de los cristianos añadiría a esas noticias que acabamos de ver la última de que el Parlamento Europeo ha prohibido que haya un Belén en el Parlamento Europeo porque consideraban que era ofensivo creo que era un regalo de una diputada del Partido Popular y desde el Parlamento Europeo decían que no directamente que eso era ofensivo yo creo que es una clara representación de lo que exactamente estamos yendo al estar dentro de la Unión Europea hacia el fin de la libertad religiosa o por lo menos del cristianismo porque otras religiones parece que sí que son cada vez más aceptadas en el bloque ese mismo Parlamento que le ofende un Belén pero que no le ofende el busto de Marx que le regala China o que no le ofende la ideología de género o el aborto o la eutanasia ¿cómo veis eso? que he tocado a Marx aquí a veces ya habéis sonreído no lo digo porque bueno vemos también como hay ese eurocomunismo que se ha hablado tradicionalmente la perspectiva también por algunos es de que Europa sea un estado federal europeo una especie de Estados Unidos de Europa en el que hay que eliminar la soberanía diluirla hay dos sectores también hay que decirlo los más liberales y luego los más conservadores que puede ser el grupo de vicegrado que se opone a ese rodillo de una manera identitaria basando eso sí su herencia cristiana sí, por ejemplo dentro de la por recoger lo que has dicho de los dos bloques habría un bloque de la Europa Occidental que es un bloque pues como estoy repitiendo todo el debate más liberal progresista y luego el de vicegrado que son Hungría Polonia estos países del este de Europa que siguen siendo liberales en lo económico pero son conservadores en lo moral sin embargo aquí se da la extraña paradoja de que China está comprando toda esa zona como término de la ruta de la seda y se da la extraña paradoja de que esta Europa Occidental liberal progresista acabará bajo la égira estadounidense bajo el control estadounidense y la Europa Oriental si insiste en romper Colonia Europea lo que acabará será en la órbita china entonces sin un pensamiento geopolítico en Europa Europa está destinada a una situación de nueva guerra fría en la que ni cristianismo ni identidad europea ni leches ¿no? Yankees en un lado y último cabo del puerto de la ruta de la seda china en el otro lado ¿dónde pinta Eurasia? esa digamos nuestra alianza posible con Rusia Eurorrusia es una realidad necesaria Eurasia en tanto que esto es un argumento que también los chinos utilizan ¿no? la idea de Eurasia como un continente que debe estar económicamente vertebrado frente a Estados Unidos Eurasia es una ficción en mi opinión igual que lo es el Occidente igual que entre Europa y Estados Unidos hace tiempo que no hay nada hace tiempo que los angloamericanos se convirtieron en una civilización independiente de la europea China tampoco tiene nada con nosotros no hay una civilización euroasiática la civilización china no discurre por cauces del pensamiento europeo por llevarlo al tema que hablamos hoy del cristianismo ¿no? la mera idea del perdón en China no aparece como mucho aparece en el confucianismo tardío a partir de Mencio pero no existe ¿no? por eso las sociedades orientales muchas veces son despóticas ya se llamen comunistas o se llamen capitalistas como Corea del Sur son tiranías despóticas y completamente inmisericordes con el trabajador y con la mera persona ¿no? entonces no ni Eurasia ni Occidente una unión de europeos y rusos que también son europeos y sobre todo de españoles con el mundo hispano con la hispanidad con Sudamérica eso sí puede ser un futuro geopolítico viable revitalizar la hispanidad como concepto como contrapeso a ese mundo anglosajón protestante de alguna manera que ha quedado tocada todas las posibilidades geopolíticas sea la Europa con Rusia o sea España con la hispanidad están tocadísimas por el coronavirus porque el coronavirus ha sido entre muchas otras cosas un espacio de permanente crítica contra la vacuna rusa ¿no? ¿qué habéis oído aquí de la vacuna rusa? ¿alguien hoy ha oído algo bueno de la vacuna rusa? todo lo que se dice de la vacuna rusa es igual de criticable en la vacuna de Pfizer o de AstraZeneca o de Moderna todo lo que dicen de no es que la vacuna rusa se ha saltado los tiempos se ha saltado plazos pues como todas las demás por un lado en Europa anticontrainformación contra Rusia y lo mismo también con Hispanoamérica ¿no? lo mismo todo el tiempo con Hispanoamérica que es de las regiones la Sudamérica la madre la gran madre ¿no? es una de las regiones que más ha sufrido y Cuba por cierto es de las pocas que ha podido ayudar sanitariamente allí bueno nos tenemos que ir a publicidad y a la vuelta continuamos con este debate estamos de vuelta de nuevo en este especial se nos quedó en el tintero en una portada del país que queríamos mostrarles a ver si la podemos ver ahora en el que precisamente hay dice bendita mutación la variante británica es un mensaje del cielo para cancelar la Navidad y esto vamos una imagen vale más que mil palabras ya sabemos que la izquierda lleva años o cuando digo izquierda me refiero a esa izquierda globalista o digamos el globalismo vertido de izquierda de cómo utiliza ciertos sectores lo sirve para a ramplar con todo lo que hay y es decir cuando hablamos de estas cosas en esta cadena que además lo hablamos en muchos programas nos llaman conspiranoicos nos llaman infinita derecha fascista ya saben ustedes pero claro es que está escrito y ahí lo han visto el país el periódico de Bilderberg por cierto en el que obviamente esto funciona como la ventana de Oberton van lanzando una pilorita poco a poco van llenando el terreno hasta que te encuentras obviamente entre que lo imposible es completamente real este otro medio asociado por cierto a George Soros al principio de la pandemia por entonces febrero Open Democracy decía que el coronavirus era la excusa perfecta para acabar con la familia nuclear ya saben ustedes madre padre e hijos en fin hay una intención por parte de algunos poderes de acabar con lo que hemos sido para poder crear ese nuevo ser humano ese reseteo del que tanto habla bueno estábamos hablando precisamente de la libertad religiosa en Europa y al otro lado del teléfono o del Skype ahora tenemos al padre Juan Manuel Góngora es cura en Oria en Alicante muy buenas padre bueno en Alicante en Almería en Almería perdón disculpad nada muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación y como bien traía colación pues acabamos de ver esta noticia del país que bueno del país de lo país mejor dicho porque no sé de trasfondo vemos que ante la situación difícil que estamos viviendo en esta pandemia se está utilizando para ese ataque totalmente un despropósito ¿no? contra la Navidad cristiana además calificando de bendito algo que es solamente muerte y ruina y también comentaba que este señor el tal Javier San Pedro que resulta que doctor en genética y demás ya en febrero publicaba también un artículo similar alertándonos de de aquellos que ya en su momento veíamos que era necesario tomar medidas frente a esta pandemia y nos acusaba de alarmistas y demás pues señores de este tipo de este cariz y otras opiniones de ese mismo estilo son los que vemos hoy en día aupados por los medios del régimen ¿no? que tratan de denostar todo aquello que suponga una remora a su planteamiento políticamente correcto y a el relato que nos quieran vender por eso y algo que vemos en las grandes ciudades en las capitales podéis ver allí en Madrid pero que también nosotros sufrimos en los pueblos yo soy párroco gracias a Dios de un pequeño pueblo del norte de Almería Oria el cual me siento muy orgulloso de ser su pastor por medio de nuestro señor obispo y aquí vemos los pueblos como la situación que estamos viviendo hoy en día de la vivencia de nuestra fe el poder vivir el culto cada día pues si por algunos fuesen no lo cerrarían directamente hemos visto esta semana atrás como en Francia se ha atacado a raíz justo de los ataques que hubo ataques terroristas contra aquellas tres personas que estaban las pobres en la catedral de Niza y que se utilizó ese momento justo para cerrar todas las iglesias de Francia pues aquí en España ha habido intentos y claramente muchos servidores públicos han intentado manifestar esa pretensión de cerrar nuestra iglesia pero gracias a Dios nuestros obispos han tomado una posición clara en ese sentido y seguimos teniendo nuestras parroquias nuestros templos abiertos al culto con todas las medidas desde luego pero siendo conscientes de que no nos podemos dejar llevar por el miedo y teniendo claro que habiendo prudencia y sentido común pues podemos ejercitar libremente nuestra libertad de culto de poder manifestar públicamente nuestra fe así que quería preguntarle precisamente por esto cómo se vivió al principio el confinamiento absoluto el tema religioso hubo presiones incluso algunos obispos que intentaron sacar el santísimo y se echó encima el poder del gobierno cómo se está viviendo ahora mismo también en la navidad no sé si usted estaba conectado por entonces habíamos mostrado una noticia que decía que bueno Bruselas quería prohibir las misas además decía las misas no decía los eventos o encuentros religiosos hablaba directamente de cristianismo ¿han tenido alguna presión de cara a las navidades? en principio veíamos como en estas semanas previas pues sobre todo de cara a lo que es la celebración de la conocida como misa del gallo en la noche de noche buena pues estaba corriendo riesgo con el tema de los toques de queda y demás pero creo que la gran mayoría de España pues se ha impuesto el sentido común y que si se permiten se están permitiendo por ejemplo multitudes reunidas en centros comerciales o en otro espacio abierto pues por ejemplo que deciros de aquí de la basílica de nuestra señora de la merced de oria con centenares de metros cuadrados de espacio para que la gente se pueda situar ¿por qué no vamos a poder celebrar la misa del gallo por la noche o tener que hacerla a las cinco de la tarde? por eso que siendo una algo obvio siendo una obviedad pues pretendían cercenar esa libertad de poder celebrar en la noche de noche buena pero gracias a Dios por ahora pues podremos celebrar este próximo jueves 24 a las 12 de la noche ya 25 y esperemos que lo permitan en todos los lugares de España y a pesar de esas pretensiones de los burócratas de Bruselas de imponer pues esa ese corte ¿no? de nuestros derechos pues tenemos que decirlo claramente y creo que muchos de nuestros pastores de nuestros obispos pues están siendo valientes en ese sentido y dando voz a que realmente en la situación en la que estamos necesitamos más que nunca volver a profundizar en nuestra fe en los fundamentos de nuestra sociedad que no olvidemos que por mucho que nos quieran revestir el mundo que vivimos del laicismo que solamente ataca a la iglesia católica casualidad ¿no? pero es tan claro que es tan claro que para ello nosotros somos el último dique la última defensa de los valores y virtudes de occidente de la cristiandad y por eso se afanan en cada situación poder cercenar nuestra libertad Última pregunta padre ¿tiene Europa futuro sin el cristianismo? al menos como algunos nos lo plantean No, en la misma historia podemos respondernos esa pregunta acudiendo a las situaciones de este momento en los que han querido desplazar la fe han querido desplazar a Cristo de la red pública pues al final se ha visto que eso no ha llevado a ningún sitio y que aquellos mismos que querían que prometían un paraíso en la tierra lo que han hecho es traer un infierno a este mundo por eso ahí tenemos la historia y que quieran quitar a Dios del medio apartarlo o de manera digamos subliminal trasladarlo a la esfera de lo público ¿no? a la esfera de lo privado quitándolo de la esfera de lo público pues tenemos que tener esa valentía sobre todo los cristianos todos los bautizados en dar testimonio de nuestra fe en que no tenemos más derechos ni meros deberes que nadie pero tenemos que dar claro testimonio siendo conscientes de que en el momento histórico actual se quiera apartar a Dios de la historia para colocar a un ser humano autosuficiente y que está abocado al fracaso por eso estamos viendo que la Unión Europea aquellos países que siguen manteniendo unas firmes convicciones y no porque sea fruto de una imposición sino porque la misma historia de los países las sociedades así lo demandan vemos como por ejemplo a Polonia y Hungría pues se les intenta apartar y nosotros si hubiéramos seguido por esa misma línea o tuviésemos un gobierno que defendiese postulados similares pues no tengamos ninguna duda que así no se hiciese y nos tratarían de hacer chantaje con el tema de apoyo económico o ayuda para sostener nuestra industria nuestra ganadería nuestra agricultura ¿no? siempre utilizan aquello que poseen el dinero para que dejamos de servir a Dios y sirvamos al dinero ahí quedan sus palabras padre muchísimas gracias por su tiempo y que tenga feliz navidad muchísimas gracias a todos vosotros y desde aquí desde Ori a Almería pues deseo una feliz santa navidad a todos vosotros a todos nuestros espectadores y que sea un momento pues de gracia para profundizar en las raíces en la herencia que hemos recibido de aquellos que han dado la vida por nosotros y que en definitiva el niño que nació en Belén que nazca en nuestros hogares y cuando él vuelva en gloria y majestad pues nos encuentre en vela y preparado feliz navidad que así sea hasta pronto muchísimas gracias gracias una pregunta para los obligatoria ¿hay futuro en Europa hay futuro en España? me recuerdan las palabras de Mened Pelayo cuando decía que España sin ese cristianismo no es nada bueno yo creo que la historia de los pueblos es algo más que la religión o la tradición de la que proceden pero sí quiero decir una cosa sobre la religión en sí y bueno no solo sobre la católica sino en general yo tengo una concepción yo soy ateo tengo una concepción materialista de la realidad pero yo creo en la libertad de culto y creo que la persecución a la fe de las personas creo que es algo muy contraproducente y considero que tiene una labor muy poco progresista que creo que es lo que hace esta izquierda globalista de atentar sobre todo aquí en Europa contra no ya solo los valores sino todo lo que pueda sonar a católico incluso fachadas de iglesias gente que se dedica a quemar cosas a pintar a destrozar mobiliario histórico que es de todos o sea no es ya solo de los que tienen fe o no es decir a mí si ahora mismo queman una iglesia posiblemente me moleste tanto a mí como a un creyente porque creo que están destruyendo una cosa que es parte de nuestra historia pero claro es que para mí esa es una lucha cultural es decir ideológica pero no creo que sea algo que haya que imponer o estar poniendo leyes o cosas para oprimir cada vez más a la gente que tiene una fe creo que es muy contraproducente y luego lo que creo que es extremadamente contraproducente esto va a ser bastante polémico aunque sea aquí y no al revés o sea aquí va a ser menos polémico que si lo dijera en un medio progre pero España Europa se está islamizando y creo que hay que tener una posición clara contra esa islamización porque claro es muy gracioso a la gente que dice no es que el catolicismo es racionario la religión es racionaria obviamente hay muchos aspectos que si lo son pero y cual es la alternativa hacer clases de religión islámica en la escuela fomentar que aquí haya un movimiento religioso orquestado y dirigido por Marruecos dentro de nuestro propio país para fomentar esa radicalización islámica es decir los católicos son muy malos pero los musulmanes que además integristas están mucho más atrasados a nivel general es decir yo dudo mucho que me pudiera poner a discutir aquí con un imán musulmán radical como a lo mejor lo estoy haciendo con él que es católico es decir eso dudo mucho que se pudiera hacer entonces en ese sentido creo que hay una permisibilidad absoluta con determinadas religiones que además cuando vienen aquí tienen un carácter mucho más racionario que el catolicismo y creo que se tiene una doble vara de medir muy extraña y creo que no hay que perseguir a la gente por su fe sino que hay que respetar y obviamente pues podemos tener un debate en el cual me puedes convencer tú igual que hay muchos sacerdotes que intentan evangelizar y yo puedo intentar precisamente que sea todo lo contrario pero no como un acto de imposición creo que eso es muy contraproducente es importante lo que estás diciendo a ver si podemos ver las estadísticas de población musulmana al menos en las cuatro principales comunidades autónomas principalmente además la primera es Cataluña habías dicho ahora mismo Roberto el tema de si nos querían meter la islamización en el colegio precisamente en Cataluña hace años quitaron la religión cristiana de los colegios y ahora ponen la musulmana por población casi 600.000 en Cataluña 341.000 en Andalucía Comunidad de Madrid casi prácticamente 300.000 y la Comunidad Valenciana 221.000 estadísticas que obviamente sobre el papel se aguantan pero que realmente asustan asustan en el sentido no como persona como tú estabas diciendo como persona creyente sino como colectivo porque también hemos visto como a medida que se ha ido separando o eliminando el cristianismo por un lado han estado imponiendo unas religiones de estado como por ejemplo puede ser la ideología de género o el feminismo radical que tenemos hoy en día pero a la par también la parte de la población musulmana que está viniendo obviamente sabe que estamos débiles sabe que como enemigo histórico como adversario estamos posiblemente en nuestro peor momento de la historia y eso lo tienen que aprovechar claro y además es bastante curioso y contradictorio ¿no? como parece que ahora la religión correcta es el islam también defendida de ultranza por colectivos feministas o el colectivo LGTBI cuando en realidad es una de las es la religión que menos respeta ese tipo de colectivos o que más reprime a la mujer y que persigue además también al colectivo LGTBI también lo estamos viendo y bueno yo lo relaciono directamente también con la invasión inmigratoria que estamos viviendo en Canarias y con las últimas declaraciones del primer ministro de Marruecos el Otmani sobre Ceuta y Melilla al final creo que todo pues eso parece que todo está encaminado todo está unido para que para que el islam sea la religión que tiene que ser aceptada y el cristianismo es lo que no es correcto es lo que yo por lo menos es lo que percibo me llama la atención antes de darte la palabra me llama la atención colectivos precisamente decías LGTBI feministas obviamente te entiendo que es porque están financiados por parte del gobierno o de los gobiernos de turno están encantados con una inmigración incluso hablaba con alguno por Twitter discutía con Twitter con un canario que me decía que no que el problema es que cuando viene el blanco empresario a explotar al pueblo canario pero que los hermanos musulmanes tienen que venir todos porque como ellos forman parte de Marruecos hay una parte de la izquierda que considera que Canarias es Marruecos hay una especie de endofobia suicidio cultural detrás de todo eso si claro yo al final no se si es realmente producto de la ignorancia pero es una cosa muy llamativa como esos tipos de colectivos no son conscientes de que están al final defendiendo una religión que es totalmente contraria a lo que ellos defienden no se donde está la verdad es algo que escapa a mi entender esto que estamos hablando yo creo que es muy importante muy 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 relevante comentábamos antes de que es lo que podía ocurrir con Europa con Europa perdón porque efectivamente es muy débil hablaba de Eurasia bueno hacíamos una serie de hipótesis humildemente creo que el mayor riesgo que tiene Europa a día de hoy es el riesgo de islamización y perdonar que traiga recuerdos tan trágicos como es el 11M en España y el 11S en Estados Unidos pero es que son símbolos de lo que es capaz de hacer en este caso una religión en contra de otra musulmanes en contra de los cristianos decía el padre ahora en la en la conversación que quieren destruir la iglesia el cristianismo y bueno estoy de acuerdo pero en parte yo insisto en que esto se trata en un movimiento de destrucción masiva de todos los pilares fundamentales de la civilización occidental y aquí incluyo el cristianismo incluyo la familia incluyo la libertad económica las costumbres las costumbres la historia toda esta posmodernidad que nos quieren imponer ¿para qué? para que en medio del caos surja esa figura divina que casualmente se llamará Pablo Iglesias o Pablo Iglesias 2 en el caso de España y demás sobre Europa ¿qué es lo que nos trae aquí? tenemos que decirlo muy claro Europa no son los líderes actuales como España no es los líderes actuales Europa es mucho más que la Gacht von der Leyen en fin podríamos sacar muchos nombres España es mucho más que Sánchez mucho más que Zapatero mucho más que Rajoy son Europa son los valores que subyacen precisamente a no sé quién lo ha comentado somos una de las civilizaciones más avanzadas del mundo por no decir la más avanzada porque incluso los norteamericanos envidian el estado de bienestar que nos hemos dado en Europa entonces es mucho más que eso lo más importante es mantener lo que nos hace grandes lo que nos hace libres y mejorar el resto ¿cuál es el problema? yo creo que aquí estamos todos de acuerdo en una cultura globalista entendida en el mal sentido porque es involucionista y es el gran poder que dicta lo que tiene que hacer a las feministas a los de la economía verde y absolutamente a todo el que pase por ahí que dentro de poco será los que tenemos el pelo rubio las rubias los que tenemos barba y me explico los colectivismos entonces la libertad individual es uno de los grandes tesoros que tenemos que mantener y al final con gobiernos intervencionistas y liberticidas que para mí es el gobierno de España insisto nada de socialista ni comunista ni no sé cuántas cosas más han salido aquí intervencionista y liberticida damos alas precisamente a los grandes movimientos que estamos criticando la libertad individual un marco jurídico y político estable y que pueda ser predecible eso es lo que genera la prosperidad y ya para acabar justo con lo que comentabas esto es un pequeño detalle ¿por qué las feministas todos estos colectivos están a favor de los islamistas? más allá de las subvenciones es por la falta de libertad en este caso educativa que han llevado a generar una masa de rebaño que está por ahí cuando dicen que el islam es feminista mucho no han aprendido todo lo que subyace es en la falta de libertad en la falta de responsabilidad individual que no es el gobierno ni es el estado el responsable de que yo aprenda no el gobierno me tiene que dar las herramientas para que yo aprenda pero el responsable soy yo todos los que estamos aquí ese es uno de los grandes conceptos que yo creo que deberíamos luchar más con ellos para mí el asunto de la islamización y de los musulmanes fíjate la religión cristiana es abierta y es tolerante por eso vienen los musulmanes aquí y los respetamos salvo algunos animales que no se tienen otro nombre yo veo a un musulmán y lo respeto pero eso sí lo que le pido al musulmán es que me respete él a mí en ese trade-off es donde tenemos que encontrar el equilibrio y no caer en la autocomplacencia ni en la política barata ni en el buenismo decir ah no vamos a generar un consenso que en realidad sea delegar las responsabilidades no sé muy bien en qué para qué para los que tienen muy clara su hoja de ruta me la impongan a mí no eso no el consenso tiene que ser en torno a unos valores con los que todos estemos de acuerdo parís y luego roberto pues voy a recoger de nuevo dos guantes de mi cordial archinemigo bueno los guantazos están el primero es el que has dicho sobre las ideologías identitarias lo has asociado al estado y a lo público pero en mi opinión es evidente que todas estas ideologías identitarias han venido promovidas desde lo privado y desde el capitalismo siempre antes que el estado apruebe una de estas leyes absurdas identitarias que si las leyes trans diciendo que no existen hombres y mujeres biológicas siempre años antes las cadenas la cbs las cadenas privadas yankees han hecho multitud de series con personajes transexuales familias no se que sea el primer promotor de las ideologías de la diversidad son los capitales ese lo puedes ver en las campañas de uber lo puedes ver en las secciones de netflix sobre series de black lives matter lo puedes ver en grandes magnates como soros y que son verdaderos adelantados desde el capitalismo a luego lo que las instituciones estatales puedan pergeñar a modo de leyes identitarias pero ahí de nuevo tu ataque me parece que falla el blanco y el segundo guante que te cojo es el de la islamización has dicho que el verdadero mayor peligro de hoy es la islamización de Europa y has intentado contrastarlo con los peligros que yo he anunciado antes que es una dependencia económica de china y una dependencia de estados unidos económica militar y cultural además pero es que es cierto que la islamización de Europa es un peligro pero a mi forma de ver desde la geopolítica lo que sabemos es que la islamización de Europa es un subproducto de la dependencia de Europa de estados unidos es decir la islamización de Europa ahora te lo explicaré la islamización de Europa en muchos de sus grandes vectores proviene en primer lugar de unas olas de refugiados que han venido promovidas por las guerras de la OTAN y de Israel en Oriente Medio que seguían agendas muy concretas de la política imperialista yanqui y otro de los grandes vectores de la islamización europea ¿quién paga la islamización europea? creo que tú lo sabes Marruecos socio preferente de ingleses y americanos Turquía miembro central de la OTAN y Arabia Saudí los amigos de Trump esos son los ejes que pagan la islamización europea es un subproducto de la dependencia europea de la geopolítica yanqui Roberto yo dos cosas muy rápidas la primera es un poco de broma con él porque me ha encantado es una experiencia personal que me llevo hoy de aquí ver a un liberal defender y decir como que el estado de bienestar es algo bueno eso es algo que yo ya normalmente no suele ser así por lo menos con la gente que suele debatir no suele ser así luego lo segundo tienes como mucha fe en el individualismo precisamente contra todo esto que estamos hablando pero es que yo creo que es al revés es decir creo que lo colectivo podría frenar el problema que tenemos con el postmodernismo y que lo individual precisamente lo que hace es facilitar que se implante porque de hecho ¿qué es lo revolucionario para esta gente? cuando ves al no sé si es decir si jefa o jefe del que expone el tema del feminismo de los cambios de sexo y todo eso esa persona habla de la transgresión individual de romper con lo normativo lo llevan a todo lo revolucionario hoy en día no es transformar la sociedad sino es tu cambio personal tu cambio individual porque tú como individuo tienes la libertad de romper con lo normativo romper con la tradición pero es yo 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 que solo puedes enlazar con el consumismo que he dicho antes etcétera etcétera y creo que el problema está ahí es decir lo individual no soluciona esto creo que al revés es el factor que hace que esté como está por alusiones respuesta rápida por favor y así nos da tiempo a un turno último de resumen lo que tú llamas individualismo yo lo llamo responsabilidad individual que son cosas distintas vale segundo insisto tú dices con respecto a que el islam lo financia Arabia Saudí y todas estas grandes fuerzas yo creo que el islam lo financia la debilidad europea y lo financia una incapacidad de demostrar que tenemos razón y que las democracias liberales basadas en principios constitucionales básicos y fundamentales tienen razón y eso se demuestra con una variable por encima de no solo pero con una por encima de otra y es con el liderazgo económico vale creciendo más siendo capaz de vivir mejor y siendo capaz de sacar adelante tus proyectos entonces claro ponerme a hablar ahora de Arabia Saudí etcétera etcétera personalmente me cuesta mucho yo creo que yo no tengo ningún problema en que venga ningún musulmán a España ni a Europa es más prefiero que vengan musulmanes a tener que emigrar nosotros a cualquier otro lado mi problema está cuando su libertad se mete en el terreno de la mía y ahí es donde el Estado tiene que garantizar su libertad religiosa como musulmán o como ateo vale y la mía que yo soy cristiano y por eso los Estados Europeos son ateos prácticamente todos lo cual no quiere decir que tengamos que borrar nuestra historia y nuestros orígenes cristianos porque los tenemos y eso tiene que estar ahí y la gente lo tiene que conocer para decidir libremente cuando tú dices no es que el individualismo es lo que está llevando a todas estas corrientes yo te digo no, lo que está llevando a todas estas corrientes es un individuo sin formación un individuo sin criterio un individuo sin capacidad de decidir si lo que me estáis diciendo en esta mesa que sois todos muy inteligentes y os lo agradezco es positivo o a mí no me convence eso ese es el verdadero riesgo no el problema el problema no es que un individuo pueda decidir el problema es que un individuo no pueda decidir en libertad y la libertad conlleva pues eso leyes educación etcétera 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 Rebeca nos queda muy poco tiempo prácticamente nos va a dar ni despedir como mujer como periodista profesional de los medios de comunicación ¿qué labor se puede hacer para dar a entender a la población lo importante que es respetar las raíces? Creo que lo tenemos complicado la verdad creo que es una es una labor bastante complicada pero bueno sí que creo que tenemos responsabilidad también desde este medio desde el trote o como el mío desde Radio Ya para seguir difundiendo pues ese tipo de valores ¿no? al final creo que es una lucha que queda por delante bastante bastante dura y y va a ser un poco complicado porque no es realmente lo imperante ¿no? ahora mismo ese tipo de pensamiento o la defensa de los valores tradicionales pero creo que vamos encaminados totalmente a eso el globalismo lo que quiere acabar es al final con nuestros valores imponer bueno pues todo lo que nos están imponiendo imponiendo ya realmente creo que no tengo la solución ideal ¿no? pero sí que ojalá pero sí que por lo menos creo que desde medios de comunicación como otro TV o Radio Ya pues podemos hacer esa labor de difusión te tomo la palabra bueno muchísimas gracias Rebeca Crespo editora del Radio Ya a ti muchas gracias Alex Rodríguez economista y consultor estratégico Hasel París muchísimas gracias Hasel París Álvarez que siempre digo Hasel París como si fuera el apellido experto en geopolítica muchísimas gracias y Roberto Vaquero ha sido un placer historiador y escritor igualmente muchísimas gracias también a ustedes les emplazo también aquí también a los tertulianos a otro debate porque de verdad que de aquí desde el Toro les damos muchísimas gracias de que haya gente que tenga esas ganas de debatir sobre lo que nos depara el futuro que al menos por ahora parece ser más triste que positivo pero bueno ahí estaremos dando la batalla cultural como siempre aquí desde el Toro nuevamente gracias a todos los que lo hacen posible y hasta la próxima